Bien, hacer la invitación a la comunidad de Puerto Berrío, que se encuentra en edad extraescolar, es decir, desde 15 años en adelante, para que hagan parte de la iniciativa del departamento del bachillerato digital. Se pueden acercar a la institución educativa América o a la oficina de la Secretaría de Educación para ampliar más información o para realizar su proceso de matrícula. Si usted es mayor de 15 años y no ha terminado su bachillerato, es el momento de hacerlo desde la disponibilidad de tiempo de su casa, desde los elementos tecnológicos que ofrecen las instituciones educativas, en este caso la América y la Secretaría de Educación, para que a través de la Internet pueda terminar con el bachillerato digital su formación académica.